Esta será una nueva sección que llamaremos curiosidades en chinga. ¿Sabías que Samus Aran fue criada por pájaros? Por la raza extraterrestre Choso. ¡Tienen picos! ¡Son pájaros! Fueron ellos los que criaron a Samus, pero también fueron uno de los responsables en cagarse en el universo Metroid. ¿Por qué lo digo? Pues... Los Chosos crearon a los Metroid para mantener limpio el planeta SR388, cualquier especie infecciosa, así como un sistema inmune. Pero los Metroid dijeron, la pagues mal, así que chingar a su madre nos revelamos. Y no solo eso, la computadora biológica Mother Brain que chingamos en el primer juego también hizo una creación de los Choso. También crearon el traje de Samus, en fin, estos pajarracos estaban metidos en todo. En el juego Metroid Zero Mission conocemos un poco más de ellos y del origen de Samus. Eh, cancheros estos pájaros. Curiosidades en chinga parte 2. ¿Sabías que todos los cartuchos de la Game Boy o la Game Boy Color tienen una pila interna? Y esa pila interna literalmente es la vida de tus partidas, puesto que cuando la pila muere se borran todos tus guardados en los cartuchos. Y así convirtiéndolo en un piso de papeles retro y con estilo. Pero que no panda el cúnico, aquí Papi Red viene a darles 4 métodos sobre cómo proteger esa partida perfecta o esos tus amados monstruos de bolsillo. Primer método, el Game Boy Transfer, es un adaptador que pasa tus partidas a la PC. Lástima que el aparato funcione con adaptadores y programas compatibles con el nacimiento de Mateus y les voy a mencionar de que es rarísimo y caro de conseguir. Segundo, el Car Flash, es la versión reciente del primero y funciona con casi cualquier ordenador y relativamente barato. Tercer método, el Memory Card más Smart Card del 64. Esto básicamente es una memoria de card donde guardas tus partidas y no se conecta al PC. Y el cuarto método gratuito, la Game Boy. Colocas el cartucho abierto en la Game Boy con un cúter, quita la batería porque estos genios de Nintendo la soldaron. No le des a lo verde porque te cargas el juego, cambia la batería con las polaridades correctas y listo, ya tienes 10 años para disfrutar de tus partidas. Maldito método, no es nada fácil. Si quieres un video completo explicando todo esto, déjamelo en los comentarios. Curiosidades en chinga parte 3. ¿Sabías que en el Super Mario Galaxy hay destellos o estrellas gordas que encontramos de todos los colores a lo largo de todo el juego? Pero el destello que nos acompaña, el que hace el papel de Navi, tiene un color único y curioso. Puesto que este color no lo encontramos en ninguno de los demás destellos, por más que lo busquemos, es un color único de este. ¿Y qué lo hace tan especial? Pues verás, el nombre del color que tiene nuestro amigo es Cosmic Lake. Creo que así se pronuncia en inglés. O Café con Leche Cósmico, en español, creo. En el año 2002, la universidad de John's Hope, John's Hope, John's Hope Skin, Hope Skin, Jesús, realizó un estudio por sus astrónomos descubriendo que este color es el color promedio de todo el universo. Ay, qué bonito, los de Nintendo haciendo este tipo de detalle. Si tienen el tiempo para poder hacer este tipo de hermosos detalles, ¿por qué demonios no tienen el tiempo para poder arreglar sus servidores que funcionan del culo? Gracias. Curiosidades en chinga parte 4. Para nadie es sorpresa que los juegos de Legend of Zelda, cronológicamente hablando, son un solo desorden. Pero en el 2011 se lanzó al mercado un libro con la historia de Hyrule, o Hyrule, para los compas. Donde nos explican que la franquicia se divide en tres líneas del tiempo separadas, una más oscura que las otras. Una línea del tiempo termina con la muerte de nuestro héroe y continúa en A Link to the Past, juego que a su vez nos lleva a los primeros dos de la saga. De hecho, el segundo juego, The Adventure of Link, en realidad es el último cronológicamente hablando. La segunda línea del tiempo es aquella donde Link gana para después regresar en el tiempo para vivir su infancia. A esta línea pertenecen los juegos de Mayora's Mask, Twilight Princess y Force War Adventure. Y la última línea del tiempo es donde tenemos la realidad donde Link derrota el mal, pero continúa con su vida adulto. En esta línea tenemos los juegos como Wind Waker y sus escuelas. Y no olvides suscribirte para tener más curiosidades. Curiosidades en chinga parte 5. Todos sabemos de la censura de las versiones americanas y europeas comparadas con las japonesas, y el juego Link Awakening es realmente especial. Hay dos escenas relacionadas con pechos femeninos que fueron disimuladas. Por un lado tenemos el ejemplo del hipopótamo en Animal Village, la cual está posando ante un cocodrilo pintor que se enoja al ver entrar Link. ¿Una diva caprichosa? No exactamente. En la versión japonesa, la modelo tiene un pechamen al descubierto, tapándose con una manta al vernos. Y en la versión occidental, la quitaron la manta y el pechamen, quedándose esta simplemente sentada al suelo tras ver a Link. Otro caso particular es lo que encontramos con la sirena Marta. Mientras estamos realizando la cadena de intercambios, nos operamos con una sirena que nos encargará de encontrar un collar extraviado. Sin embargo, lo que de verdad ha perdido Marta fue la parte superior de su bikini, Her. Este cambio se introdujo en la versión americana de 1993 y se mantuvo en todas las versiones deluxe a color lanzadas en occidente. Y por esa razón solo mostraba su cabeza y se ocultaba bajo el lago cuando buceábamos cerca de ella y nos decía pervertido. Así como la alegría con la que sale del lago a recuperar su prenda. Ja, los americanos y su miedo las tetas. Curiosidades en chinga parte 6. En el Street Fighter 2, al recibir una serie de golpes consecutivos, el personaje quedaba en estado mareado, los famosos pajaritos. Y en un par de segundos no se puede mover y queda listo para seguir siendo castigado. En inicio, los golpes recibidos en este estado hacían el doble de daño, pero dicha idea fue eliminada por los desarrolladores posteriormente en pos del balance. Para determinar este aumento de daño, los cuadros de animación de mareo se agregó un valor específico. Sin embargo, a los desarrolladores se le pasó por alto de eliminar ese valor en uno de los cuatro cuadros de animación de mareo de Ryu. Por lo tanto, si se calculaba el momento perfecto, lo cual no era nada fácil, era posible hacer el doble de daño a Ryu cuando estaba en los famosos pajaritos alrededor de su cabeza. Así que, nope, esto no era un mito ni nada. Y cuando en la cercada de tu amigo te decía que recibía más daño con Ryu, era verdad. O más bien un error involuntario de programación. Si usabas a Ryu y no te pegaban ninguna castaña, déjame decirte de que eras la mera verdad. Curiosidades en chinga parte 7. Todos sabemos quién es este sujeto y este otro, pero ¿sabías que Doom no existiera si no fuera por Nintendo? Antes de ser ID Software, estos dos caballeros diseñaban videojuegos para softies. Pero estos dos tenían una pequeña obsesión con Mario y decidieron hacer lo imposible para la época. Hacer una demo de Super Mario World 3 para PC. ¿Y por qué lo imposible? Porque en 1990 no había una PC con la potencia similar a la NES a la hora de manejar scroll horizontal. Pero el legendario Karma creó una solución que bautizó como Adaptative Tile Refresh. ¿Qué es eso? No sé. Pero ya sabemos cómo es Nintendo que terminó desechando la idea, pero este dio paso al juego de Commander King. Y su éxito fue tal que los caballeros dejaron su trabajo y crearon ID Software, sacándose el capítulo de Commander King. Y en 1993 vino Doom para la MS-2. Ay, Nintendo, como siempre escupiéndole a sus fans, deberían arreglar Pokémon Arceus, que ha salido de la chingada. Curiosidades en Chinga Parte 8 ¿Sabías que en 1988, aproximadamente un año antes de la salida de la Mega Drive en Norteamérica, EA quería pasar de hacer videojuegos para PC a las consolas intentando con Nintendo? Pero todos sabemos lo rata que puede ser Nintendo, así que EA optó por Sega, contactándose con el CEO de Sega en esa época. Y para su sorpresa, a los de Sega le salió con los mismos royalties que Nintendo, pero EA no se quedó ahí. Porque en las negociaciones, Sega los retó a hacer la ingeniería inversa a su consola con la única posibilidad de producir en ella. En pocas palabras, lo retaron a pirater en broma la consola. ¿Y qué crees? EA lo logró, logrando descifrar la consola para poder crear sus propios cartuchos. Y durante la Feria del Consumo Electrónico de Las Vegas, en la presentación de la Mega Drive para Norteamérica, el fundador de EA Trip Hawkins le hizo un chanchullo a Hanao Nakayama, presidente de Sega, con repartir los kits de desarrollo a todos para que pudieran producir sus cartuchos para la Mega Drive de manera pirata. Esto hizo que EA tuviera unas regalías de envidia y la fabricación de sus propios cartuchos. Por esto los juegos de EA son diferentes en la Mega Drive que los demás. Ja, EA siempre ha sido un hijo de la gran puta. Curiosidades en Chinga Parte 9 Todos sabemos que Nintendo tiende a destacar a la hora de sacar periféricos innovadores y de mierda. ¿Pero sabías que la PlayStation 1 estuvo a nada de ser un periférico de la Super Nintendo? Dame chance y déjame que te explique. Quien creó el chip de sonido para la NES fue Sony. Y estos diseñaron un formato para poder incluir los CD-ROM en la NES, a la que llamarían SuperDisc, dando lugar a una consola híbrida que sería vendida por Sony, llamada PlayStation. Je, 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 ya vendo de manos tiros. Y en la SES de 1991, Sony llegó a anunciar la consola que podría reproducir cartuchos y discos de 16 bits, pero todos sabemos cómo son los usureros de Nintendo. Y esta gente quería más platica por menos esfuerzo. Así que traicionaron a Sony de una forma tan descarada y formaron una alianza con Phillip, desarrollando el periférico a espaldas de Sony. Y tuvo la desfachatez de mostrar el mismo producto un día después de Sony en la misma feria. ¿Qué hijos de pu? Y cómo son las cosas que un año después Sony sacó su PlayStation arrasando con todo. Curiosidades en chinga parte 10. Me creerías si te digo que el diseño de la PlayStation 2 no es original de Sony. Je, 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 dame chance y te explico. Porque en 1992, Atari, dando sus últimas patadas de ahogado, fabricó el Falcon 030, un ordenador con un procesador Motorola 68030 a 16 MHz, no, perdón, a 16 MHz, con una caché de 256 bytes o bits. Que fue cancelado un año después, nadie sabe por qué. Y guachen bien la similitud que tiene la PlayStation 2 con esta misma. Son casi idénticas. Y de hecho, en las patentes de PlayStation 2 aparece el prototipo de la Falcon 030. Literal, todo el diseño externo de la consola fue sacado de esta computadora. Todo, desde las franjas que cubren toda la consola hasta la capacidad de poder colocarse en vertical. ¡Qué genios! Algo. Lo que me hace pensar que si la PlayStation 3 no tendrá también su origen en algún otro periférico descontinuado. Y suscríbete para más, gente bella. Curiosidades en chinga parte 11. Todos sabemos que en la saga Soulsborne no debe faltar la waifu de turno, en especial mención en la de Dark Souls 1. Mira esas nalgas. Y en cada juego se ve la mejoría de cada una de estas. Pero sabemos que Hidataki Trolliaki tiende a meter chascarrillos en todo lo que hace. Sigo sin entender su eterno gusto por las tuertas. Pero todos estos juegos tienden a tener personajes que destacan. Parches es uno de ellos. Y el Den Ring no está fuera de esto. Porque ¿sabías que el NPC Fia destaca por su modelado 3D? Concretamente por sus panties. Sí, por sus panties. Que están muy detalladas y decoradas. Y de verdad me sorprende la calidad de detalle que tiene esta. A lo que me pregunto dos cosas. Primero, ¿qué tan necesario era modelar los calzones? Porque sí se pueden ver. Y dos, ¿qué tan necesario era agregarle ese nivel de detalle? Es que hasta tiene lentejuelas. Curiosidades en chinga parte 12. ¿Sabías que en Pokémon Rubio y Zafiro existe uno de los acertijos más complicados de todo Pokémon? Pues para capturar a todos los regis hay unas lecturas en forma de unos puntos por todo el mapa. Pues resulta que estos puntos son el sistema de lectura Braille. Donde el descifrar el primer mensaje que encuentras, si puedes, te guía de la primera cámara seguida donde encuentras muchos de estos mensajes con este idioma. Ten en cuenta que estas desde acá solo están como marcas de comas y puntos. Y después de pasarte horas descubras que en esa pared ocupas excavar para poder entrar a la habitación secreta. Donde hay más códigos después de una vida descifrando que hay que hacer, te hablan un poco más de la historia. Y que tienes que capturar dos Pokémon en específicos y colocarlos en una manera específica en tu equipo. Y listo, aquí no están. Acá no aparecen porque descubres tres puertas a lo largo de todo el mapa en unas piedras con este patrón. Donde nos volvemos a encontrar las frases en Braille con más acertijos. Donde en uno de ellos dice, detente y espera sin moverte mientras pasa el tiempo dos veces. Donde tienes que quedarte quieto por dos minutos para poder encontrar el primer regis. Y diviértete capturando a los demás. Curiosidades en chinga parte 13. Sabías que el youtuber Akaki Kumeri creó un modelo de un impreso 3D que adapta tu mando de la Playstation 4 y de la Playstation 5. Para poderlo jugar a una sola mano. Bueno, esto es una excelente idea para acercar a muchas más personas al tan maravilloso mundo del gaming. Cuenta con un modelo para jugarlo con la mano izquierda y con la mano derecha por igual. Muestra el sencillo montaje del accesorio para tu mando. Y si tienes una impresora 3D, ha dejado los planos para descargar completamente gratis. También hay un canal llamado The Controller Project. Donde hacen modding a los mandos para que personas discapacitadas puedan adentrarse al maravilloso mundo del videojuego. Si pueden irnos a apoyar, en la descripción dejaré todos los links para poder adquirir o apoyar a esta maravillosa idea. Y el link de los planos 3D lo encontrarás en la descripción del video de Akaki. Y este mismo youtuber está trabajando en un modelo 3D para poder adaptar los mandos del Xbox. Curiosidades en chinga parte 14. Todos sabemos el exitazo que fue Street Fighter 2. Pero ¿sabías que este juego es uno de los juegos de pelea con más variantes de la misma? Porque al poco tiempo salió la versión de Street Fighter 2 Special Champion Edition. Con la diferencia que se agregaría un mejor balance para los jugadores y agregaría 4 personajes más. Después vendría Street Fighter 2 Turbo. Que le agregaría un movimiento especial a cada jugador y aumentaría la velocidad de los fotogramas de las peleas. ¿No felices con esto? Después sacarían Super Street Fighter 2. Donde en este dijeron si la cagamos con el aumento de velocidad y se lo quitamos. Y agregamos 4 personajes más. Capcom queriendo más dinero y arreglando la cagada de la anterior llega Super Street Fighter 2 Turbo. Donde agregarían los super combos y como no, la velocidad del Street Fighter Turbo normal. Y con eso sabemos que desde hace tiempo tienen prácticas de mierda con este tipo de juegos. Bueno, al menos hoy en día los parches y las mecánicas son gratis. Y los DLCs solo son personajes opcionales. Porque que te vendan un juego por cada actualización, ¡qué estafa! Curiosidades en Chinga Parte 15. La gran mayoría sabemos quién es Baul Ball. O el chico de la bodega. Es la mascota corporativa de Baul Tech Corporation. Y aparece en sus anuncios, manuales de productos, juegos de holosita y películas de capacitación. Todo. Pero sabías que la posición clásica en la que vemos a este personaje no es ok, nice, me gusta o like. Sino que el significado real viene de una regla no escrita. Que si ves una explosión atómica en el horizonte, tienes que extender el brazo y sacar el pulgar. Justo como en la posición de Baul Boy. Y si logras tapar con el pulgar todo el hongo nuclear, o sea la explosión, estás en una distancia segura. Pero si no logras cubrir toda la explosión con el pulgar, corre por tu vida. Porque no estás a una distancia segura de la radiación. Lo cual tiene bastante sentido porque Baul Boy sale guiñando el ojo en todos los juegos de Fallout. Y creo que es una muchísima mejor idea que estarse metiendo un refrigerador. Curiosidades en Chinga Parte 16. Todos sabemos la importancia que ha tenido este bigotón a lo largo de toda su trayectoria. Pero ¿sabías que en el 2010, en Zaragoza, España, nombraron una avenida con su nombre? Sí, sí, el nombre de Super Mario Bros. en el barrio de Arcosur. El nombre de la avenida fue elegido previamente por votación popular. Con el respaldo de 80% de los miembros de la asociación vecinal. ¡Qué locura! Y qué genial. Tras la aprobación del renombramiento de la avenida, el consejero municipal de Cultura de Zaragoza, Jerónimo Blasco, manifestó que... Este es un ejemplo de que los videojuegos son la cultura del siglo XXI. La gente debería pensar más como este sujeto. Junto a la avenida Super Mario Bros. fueron aprobadas otras 12 calles dedicadas a los videojuegos. En las que tenemos la calle de Sonic el Erizo, la edad de los imperios, Tetris, invasores del espacio, fantasía final, la leyenda de Zelda, príncipe de Persia, gran turismo, los sim y arcanoid. Más conocido como el barrio friki. La verdad es que me sorprende bastante que Nintendo no los haya querido demandar por usar los nombres de su franquicia. Curiosidades en chinga parte 17. Para el pase de la temporada 6, capítulo 1, del pase de batalla de Fortnite salió una skin llamada Calamidad. O más bien conocida como la Vaquera Calamidad. Que generó muchas controversias el día de su salida. Ya que contaba con unas físicas muy peculiares, realistas y únicas de este skin. Lo cual hizo que la comunidad se dividiría en dos. Por una parte estaban los Delicados que decían que como eso era posible que estuviera un juego de niños. Y por el otro lado estaban aquellos que rezaban a todo universo para que estas físicas se incluyeran en todas las skins femeninas. ¿Se imaginan esto con la skin de Chun-Li? ¡Wow! Y obviamente esto fue removido del juego rápidamente. Y según Epic esto fue un error accidental no intencional. ¡Ay, ajá! Porque este tipo de físicas por lo general se encuentran un bug, ¿verdad? ¿Verdad? Pero varias personas con muchísima curiosidad miraron hasta lo más profundo de los archivos originales. Y vieron una versión preparchada de Fortnite. Y para nuestra sorpresa encontraron archivos con nombres tales como físicas de pechos. Y suscríbete para más contenido como este. Curiosidades en chinga parte 18. Para nadie sorpresa que para los 2000 y 2010 todos los juegos al final de cada nivel tenían una pantalla de puntuación del progreso. Bueno, pues Resident Evil 4 no está exento de esto. Pero el 13 de septiembre del 2019 el usuario de Reddit, Mannequimoney, publicó que había terminado el juego completo con el 0% de precisión. ¿Y cómo es esto posible? Pues usando con una precisión el cuchillo. No solo eso, también tenemos un arsenal de las granadas, los lanzamisiles y los lanzaminas. Que estas no aumentan el contador de puntuación. El problema es que el uso exclusivo de estas armas puede complicar un poco el reto. Ya que necesitas, irónicamente, una excelente puntería para no matar a Ashley con algún explosivo. Aunque la tentación sea tan grande. Mannequimoney da más detalles de cómo consiguió matar 797 enemigos sin usar ninguna bala. Y uno de los trucos que usó a su favor se basa en acumular munición de las armas que no utilizaba para que los enemigos no soltaran más munición de este tipo. Y sígueme para más. Curiosidades en chinga parte 19. Para nadie sorpresa que Doom es el videojuego más porteado de la historia. Solo vean esta lista. ¿Pero sabías que el usuario de Twitter Phone el 5 de septiembre del 2020 comentaba que podía reproducir Doom en una prueba de embarazo? Esto haciendo mención al meme que Doom lo corre hasta un microondas. ¿Pero realmente pudo jugar Doom en una prueba de embarazo? Sí, pero con trampa. Ya que los componentes de la prueba de embarazo son en esencia tan potentes como los de la IBM PC original. Pero el microcontrolador original no era posible ejecutar el código por tratar de ser un chip de memoria solo de lectura. Así que sustituyó el chip como la pantalla de test de embarazo y lo reemplazó por una pantalla pequeña monocroma de 128 x 32 pixeles. En realidad todo en el interior había sido reemplazado. Usó una pequeña CPU llamada Tenzi 3.2 que cuenta con soporte para el ID Arduino. En este chip encontramos un procesador MK20DX256BLH7. Con un núcleo Cortex M4 a 72MHz y 64KB de RAM así logrando correr Doom en una prueba de embarazo. Y sígueme para más. Curiosidades en chinga parte 20. Todos sabemos que los gringos le tienen miedo al éxito cuando nos referimos a censura. Y el juego de las tortugas Ninja Tournament Fighters para la de Super Nintendo no fue la excepción. Ya que el personaje de Asuka tuvo varios cambios muy importantes en una de sus animaciones. Y claro, la vestimenta de esta. Ya que en la versión de los nipones tiene una de esas exquisitas armaduras tipo bikini. O sea, andaba una tanga. Pero en la versión americana le colocaron un short deportivo. Y si me deja ser un poco alcanzativo también le nerfearon las piernutas. No solo eso, también en la animación de la victoria este personaje presentaba unos physics bastante curiosos en la parte del peshamen. O sea, le rebotaba la cajita feliz o melones, como mejor gusten llamarlos. Ya que en la versión americana esta solo se queda de brazos cruzados en la animación de su victoria. Por eso todos quieren ir a vivir a Japón, es más divertido. Y agradezco de sobremanera el apoyo para el canal. Pero me gustaría también que pudieras ver y compartir los videos más largos. Así que te dejo una lista de reproducción para que los compartas y la veas y sígueme para más. Curiosidades en chinga, parte 21. En el 2018 los alumnos del instituto, este instituto en Ohio, hicieron una apuesta con su profesor de química para el examen final. Que si conseguían lograr 6700 retuits en una publicación de la apuesta, les cambiaría el examen tradicional por uno que fuese completamente de Fortnite. Y como es bella la comunidad, porque al poco tiempo lograron más de 23.000 retuits en la publicación, no solo rebasando la cantidad, sino también pasando la cantidad que había propuesto uno de los alumnos, que era de 11.235 retuits. El profesor Mike McRae dijo, para ser honesto, no juego a los videojuegos, así que no sabía de qué estaban hablando. Supongo que me inventaré algunas preguntas de química que tengan que ver con Fortnite, claramente un hombre de palabra. Y no faltó la gente mamona criticando la actitud del maestro y los alumnos, diciendo que con la educación no se debe de jugar de esta manera. Y ellos qué saben, si no son los que pasan rompiéndose las madres todo el día en clases. Pero hay gente que ningún chile les embona. Y no olviden mirar esta lista de reproducción y sígueme para más. Curiosidades en Chinga Parte 22, uno de los juegos clásicos de culto que marcaron en la historia fue el Deus Ex, lanzado en junio del 2000 para PC por la compañía Ion Storm. El videojuego se ambienta en el año de 2052 en la ciudad de Nueva York, donde a lo lejos se puede observar que no se encuentran las torres gemelas. Las torres sí estaban en la data del juego, pero estas consumían muchísimos recursos, así que por un error de programación se terminaron eliminando del juego principal. Y al ver que estas consumían muchísima memoria, decidieron no colocarlas. Y justificar en el juego que estas fueron destruidas por un ataque... ¡COLO TERRORISTA! Y para sorpresa de todos, un año después, el 11 de septiembre de 2021, las torres gemelas serían destruidas por un ataque... ¡TERRORISTA! Siendo recordado como el juego que no solo predijo la ausencia de las torres gemelas, sino también el motivo por las cuales estas fueron destruidas. Una situación que nadie se esperaba. Y también te dejo esta lista de reproducción para que no olvides ver todos los videos largos del canal. ¡Chécalos! ¡Sé que te van a gustar! ¡Muchas gracias por el apoyo y sígueme para más! Curiosidades en chinga parte 23. Minecraft es un juego que para bien o para mal ha sorprendido a muchos gracias a su creación de mapas. Este juego ha tenido en sus servidores mundos increíbles, hermosos, caóticos y extremadamente curiosos, ya que este mapa es ilegal en 5 países, llamado la Biblioteca Sin Censura. En este lugar se alojan docenas de web informativas, libros que están censurados en muchos países y más de miles de artículos de periodistas. Más de dos docenas de expertos constructores de Minecraft de 16 países han dedicado más de 250 horas a construir este monumental edificio, con más de 12.5 millones de piezas. Su construcción empezó el 12 de marzo de 2020 y su inauguración fue el Día Mundial de Contra la Censura en Internet. Consta de 5 salones principales que representan a los países más opresores hacia la libertad de prensa. Egipto, Rusia, Arabia Saudita, Vietnam y México. ¿Qué onda con México? Esta no la vi venir. El nivel de detalle de este lugar es alucinante. En serio, una exquisitez visual. Hay dos formas de entrar. Descargas el mapa en el sitio oficial o entras en el servidor de The Minecraft. Y recuerda verte este video y no olvides seguirme para más. Curiosidades en chinga parte 24. Todos sabemos lo excelente que es Marvel vs Capcom 2. Y una de las curiosidades que no muchos saben es que existen dos Wolverines jugables. Esto porque según Tatsuya Nakae, director de Marvel vs Capcom 2, se querían centrar en el Wolverine con garras de hueso, homenajeando al cómic de 1993, Atracciones Fatales. Donde en este magneto extrae todo el adamantium del obesno. Pero la directiva de Marvel los obligó a incluir a Wolverine con adamantium. Según el equipo comenta que al inicio fue muy difícil diferenciar uno de otro. Así que decidieron colocar cambios sutiles para que las personas pudieran jugar con los dos personajes y descubrir estas diferencias en las que podemos notar que las garras de hueso son un poco más largas y de color café muy claro. Y que cuentan con otro tipo de animación. Y no solo eso, los ángulos de patadas en picada, los ataques que realizan como asistente y la cantidad de hiper combos a los que tienen acceso. Y con eso podemos notar las diferencias que tienen uno del otro. Gente bella, en serio agradezco todo el apoyo que me dan. Pero si necesito que se vean los videos más largos, que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Y sígueme para más. Curiosidades en chinga parte 25, el desafortunado caso de Road of Rose. Un juego de terror psicológico que al día de hoy es considerado de culto. Uno de los mejores juegos para el catálogo de la Playstation 2. ¿Y qué hizo que este juego fuese un fracaso comercial? Pues empezando que su estreno fue en 2016 justo a las mismas fechas que salió la Playstation 3. Seguido de una tirada muy limitada de copias exclusivas para la Playstation 2. Y terminando con unas constantes críticas y censuras por lo perverso de sus personajes. Y también señalado por contar una historia que resulta perturbadora. Incluso para los fanáticos del género de terror. Sin mencionar que los acusaron de ser promotores de la pababoy y de la tortura. Recibió tantísimas críticas en contra que fueron pocos los que notaron los verdaderos problemas. Que eran una extraña dinámica de juego y un lentísimo ritmo narrativo. Y aún así sigue siendo un buen juego. Y ese juego con los años llegó a ser tan pero tan popular. Que hoy en día es tan codiciadísimo por los coleccionistas. Que una copia puede valer entre 200 dólares y más de 1000 dependiendo de su estado. Muchas gracias por el apoyo. Necesito que se vean los videos más largos. Te dejo esta lista de producción. No olvides compartir y sígueme para más. Curiosidades en chinga de que todos sabían parte 26. Con el anuncio del remake del Dead Space. Este grandioso juego ha visto una luz al final del túnel. Así que les comentaré un par de curiosidades de este. Como por ejemplo el nombre Isaac Clarke. Viene de los escritores de ciencia ficción Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. El protagonista es un ingeniero que las vio jodidas. Pero gracias a eso todas las armas que se presentan en el juego no son armas tal cual. Sino son herramientas de reparación de la nave. Que el protagonista adapta para destrozar necromorfos. Los necromorfos están recreados en personas reales a partir de accidentes que sufrieron estas personas. Para entregar un realismo puro a la anatomía humana. Y Jane lanzó una edición ultra limitada del juego con solo 1000 copias. Esta contenía una película animada, un DVD con contenido extra y el libro del diseño de Dead Space. Y el cómics. Y el juego presenta el mayor spoiler desde el inicio. Ya que las letras iniciales de todos los capítulos en inglés se corresponden con Nicole is Dead. Nicole está muerta. Como descubrimos al final del juego. No olvides suscribirte y sígueme para más. Curias ideas en chinga parte 27. Antes que nada suscríbete al canal para poder llegar a los 10K de seguidores. Y tener un par de sorpresas. La primera máquina arcade de la historia salió en 1971. Llamada Galaxy Gain. Pero el mismo año, dos meses después salió Computer Space. Si bien no es la primera máquina arcade comercial. Si fue la primera fabricada a gran escala. Fue lanzada en noviembre de 1971 por la compañía Nautin Asociados. Creo que así va. Y si es verdad que el arcade tenía un control extraño y confuso. Gozó de un relativo éxito. Y comenzó un nuevo tipo de negocio que daría muchos beneficios a las compañías en los años posteriores. El arcade la diseñó Nolan Bushnell. Que dio un gran negocio tras conocer Space War. Uno de los primeros juegos de la historia que salió en 1962. Nolan Bushnell y Ted Daphne. Con el dinero obtenido de las ventas de todas las arcade fundaría en su propia compañía llamada Atari. Que fue fundada en SUNY Bay California en 1972. Sacando su primera consola de videojuegos llamado Pong. Y con esto el inicio de una gran era para los videojuegos. También mírate este video. Te va a encantar. No olvides suscribirte y sígame para más. Curios Ideas en Chinga parte 28. Todos sabemos el calibre de Santa Monica Studio a la hora de realizar videojuegos. En concreto su saga estrella God of War. Y el enorme cambio que este mostró en cuanto a su jugabilidad, estilo gráfico y la región de este. Este mudándonos de Grecia hacia las tierras nórdicas. Ocasionando una de las enormes dudas que hasta el día de ahora se ha resuelto. ¿Y a qué me refiero? A los poderes del dios de la guerra en Grecia. En God of War Ragnarok llegando a cierto punto del juego tenemos una conversación con Mimir. Y ese le pregunta que si siendo dios no tenía poderes espectaculares. A lo que responde a Treus que Freya le mencionó que la magia está ligada a las tierras. Escuché que allí los dioses poseían todos los poderes que pudieras imaginar. Relámpagos, fuego, todo el paquete. Como yo, durante muchos años. Oh, por casualidad recuerdas algo de esa magia. No, trate. Freya dijo que la magia está ligada a la tierra. Al morir tu tierra natal, puede que tus poderes se hayan ido con ella. Y con esto se resuelve una enorme duda que muchos nos preguntábamos. No olvides suscribirte y sígueme para más. Curiosidades en Chinga parte 29. A lo largo de las 9 generaciones de Pokémon hemos visto bastantes métodos evolutivos. De los cuales tenemos la típica que llegando a cierto nivel nuestro Pokémon evoluciona. Y otras formas tan complicadas e innecesarias que decides pasar de ellas o buscas una guía para saber de qué va la onda. Ejemplo, Young Max de Galar. Que tiene la forma más complicada de evolucionar. Porque primero tienes que asegurarte de que tu Young Max tiene que tener más de 50 puntos de salud. Después lo llevamos a la batalla y dejamos que reciba 49 puntos de daño. ¿Cómo voy a saber yo que tienen que ser 49 puntos de daño? Para después llevarnos a Young Max hasta la zona de Tazón Polvoriento, el área silvestre. Y cruzarnos a través del Arco de Piedra, que se encuentra en este mismo lugar. Y con todo esto ya tendríamos a Runerigus. Y otro método especial pero sencillo es el intercambio. Existen 26 Pokémon que evolucionan con un intercambio. Pero hasta la fecha solo hay 8 Pokémon que evolucionan con solo el intercambio, sin objetos. De los cuales tenemos a Cadabra, Machop, Graveler, Hunter, Voldor, Gurdur, Phantom y Pumkabu. Pero para mi desgracia no tenía Cableling en la primera generación. Curiosidades en Chinga Parte 30. En Pokémon Rojo, Azul y Amarillo se nos reveló que no eran 150 Pokémon, sino 151. Teniendo al legendario Mew en los archivos del juego. Pokémon que regalaron en algún evento exclusivo. Pero tiempo después se encontraron varios métodos para obtenerlo. Y uno de ellos es, al llegar a Ciudad Celeste, antes de pasarte por el gimnasio, vete de inmediatamente al Puente Pepita. Y luchamos contra todos los entrenadores del puente. Justo a la izquierda de este, separada por un pequeño río, estará una zona de hierba. Donde nos esperará un entrenador. Y mucho ojo, no luches contra él. Enseguida, con mucha paciencia, capturamos un Abra. Guarden la partida, porque aquí es donde empieza la magia. No presionamos los dos botones al mismo tiempo, pero vamos hacia abajo, Start. Y cuando el personaje esté a la mitad de la animación, desplazamiento. Y si no te sale el menú de carga, reinicia la partida. Pero cuando te sale el menú de carga, usa a Abra con teletransportación. Llegado a este punto, no hables con nadie. E inmediatamente nos vamos al gimnasio. Luchas con el primer nadador. Después de ganarle, nos vamos de regreso al Puente Pepita. Y justo en este punto, cuando avanzamos, se abre el menú. ¡Ciérralo y chachón! Tenemos a Mew de nivel 7 listo para capturarlo. Y guarda antes de entrar otra vez al Puente.